Televisión local de Miraflores Sevilla capital Televisión local de Miraflores 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 Vale, vale, vale. Cuando la semana siguiente murió otro enfermo le repitieron la misma historia. Pero Ramírez no creía en esas cosas. Era un científico. La verdad es que la muerte de esos enfermos fue dada como natural, motivada por las propias circunstancias de su enfermedad. Por la tarde, Mirar Cirurco, director clínico del hospital, reunía todo el personal. ¿Qué pasa en la primera planta? Después de algunos momentos de silencio, una de las enfermeras habló. ¿Está todo normal? Apenas circulan algunos relatos frutos, tal vez, de esas mentes febriles. La observación creó indignación en algunos de los presentes que se dividían entre los creyentes y los escéticos. Doctor Ramírez, usted estuvo de guardia toda la noche. ¿Notó algo raro? Absolutamente nada. Fue una noche tranquila, como muchas otras. ¿Comprendéis que todo esto es mala publicidad para este hospital? Hay que terminar con las habladuras urgentemente. Varias enfermeras miraban Ramírez con mirada de reproche. Pero él poco le importaba. Estuvo trabajando a casa 24 horas seguidas. Y era tiempo de irse a casa. Cuando el día siguiente volvió al hospital, se dio cuenta que todos estaban un poco nerviosos. ¿Qué ha pasado? Pues que esta noche la aparecida la vieron en uno de los pasillos. A ver, alguien ha visto algo, pero no se precipiten. Doctor, pueden creer o no creer, pero hay que respetar esas cosas. Ramírez les volvió la espalda, sin añadir nada más. Su turno de nocturno será una semana más tarde. Y esa tarde, Ramírez llegó cerca de 15 minutos antes de su hora, como era costumbre. Esa vez, las miradas no eran de reproche, sino de sorpresa en algunas enfermeras y de admiración en otras. Era necesario mucho valor para pasar la noche en esa enfermería. Subió las escaleras y al abrir la puerta sonrió. Le habían puesto una mesa y una silla. Pero la sonrisa era su reacción a una pequeña jarra con una rosa roja y una tarjeta que decía Valor y garra tienes. Te deseamos suerte. Los enfermeros lo miraron sin comprender el porqué de aquella mesa ahí. Pero imparaba el silencio. Bajó de nuevo. Comería algo antes de instalarse. Y encima de la mesa dejó el libro que estaba leyendo Los que nos fuimos a la guerra de Wenceslau Fernández Flores. A las ocho se sentó en su silla. Miró a su alrededor. Los enfermeros terminaban su cena. Seguro que dentro de muy poco todo estaría tranquilo. La leitura resultara muy absorbente. Y de cuando y cuando Ramírez levantaba la cabeza y miraba el salón casi a oscuras. Todo silencioso. Y volvía a su libro. De cuando en cuando un enfermero tosía o se movía en la cama de hierro y el sonido le hacía mirar de nuevo. Poco a poco se acostumbró a esos sonidos. Serían sobre las tres cuando un ruido diferente le llamó la atención. Era algo como el rozar de ropa cuando una mujer camina. Levantó los ojos del libro. Le llevó unos segundos a acostumbrarse a la penumbra que lo envolvía. Y se quedó paralizado. El libro cayó al suelo. Ahí, bien delante de él, estaba una monja. Toda de negro. La cara inexpresiva. Las manos blancas sobresaliendo del color del hábito. Ni una palabra. Apenas Ramírez conseguió abrir la boca. ¿Quién eres? Pero la monja se llevó los dedos a la cara en una señal de silencio. Seguía sin moverse. Ella le dio la espalda y se dirigió a una de las camas. La cama 33. Sus pies no parecieron tocar el suelo. Ahí se detuvo unos segundos. Después, miró de nuevo en su dirección. Y simplemente se esfumó. Ramírez sudaba. Sentía un fuerte dolor en el brazo. Caso insuportable. De repente, todo apareció claro. Muy claro. Despertó en una cama. Doctor Ramírez, ¿cómo se siente? No, no lo sé. ¿Qué ha pasado? Porque lo hemos encontrado en el suelo, sin sentido. Ha tenido un ataque cardíaco. Ahora tiene que descansar. La enfermera se iba. Espera, espera. Venga. Dime una cosa. ¿Cómo está el enfermo de la cama 33? El enfermo de la cama 33 ha muerto, Doctor Ramírez. Son muchas las historias raras que se pasan en el hospital de San Lázaro. De las más conocidas de la monja de negro. Aquí solamente habla de la dama de negro. Que curiosamente la vamos a encontrar en el hospital de las cinco llagas. Hoy en el parlamento. Por eso hablaremos en otro programa. Hemos conseguido contactar con dos trabajadores del hospital de San Lázaro. Concretamente un auxiliar y un vigilante. Ambas suelen hacer turno de noche cuando les toca. Me dicen que nunca han visto nada. Pero que sí que escuchan por la noche sonidos raros. que según sus propias palabras son de los pelos de punta. Puede que esté por ahí la parecida. Puede que aún esté por ahí la monja de negro. La Iglesia hospital de San Lázaro. Tercer hospital de Santo Domingo. Fue ordenada mediante las leyes de Indias en el año de 1573. Para atender especialmente a los enfermos de lepra. Y a la población de escasos recursos. Que padecía enfermedades contagiosas. Su origen puede ser anterior. Ya que existe un documento de 1554. Que se refiere al regidor Don Francisco Dávila. El cual llegó o legó en su testamento. Cierta cantidad de ladrillos para la obra de San Lázaro. Así como para la fábrica del Cabildo de la Catedral. En el año de 1751. Un terremoto destruyó una gran parte del conjunto. En la actualidad sigue funcionando como hospital. Jorge Pérez para JPL TV. La Catedral. El Chico de la Catedral. El Chico de la Catedral. Se forró con la Catedral. El Chico de la Catedral. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal ¡Estamos donde tenemos que estar!